Música Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se me cura de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fueran de pila Porque a mi me bautizaron con un trago de tequila Ay, por ese querer Pues que debo hacer Si el destino me lo dio para siempre Padecer Ay, como la becha velo que las masinas se volvieron tequileras Como buena mexicana sufriré dolor tranquila Y al fin que acabo mañana tendré un trago de tequila A las hermanas masinas les gusta mucho el tequila Porque su papá les daba bien llanitas las mamilas Ay, yo mejor me voy pues que que hago aquí Dice que por la borrachera dicen todos Que a casi todos Pero no se las di a todos, eh Lo perdí Dice que por la borrachera dicen todos Y al fin que acabo mañana tendré un trago de tequila Y al fin que acabo mañana tendré un trago de tequila Y al fin que acabo mañana tendré un trago de tequila